Una noche más de cero en el portal Fingiré de nuevo un encuentro casual Una de cal y otra de arena Esta noche, nena, haremos el amor Atrapados en el ascensor, atrapados en el ascensor Esta noche, nena, es para los dos Atrapados en el ascensor Atrapados en el ascensor No trates de alcanzar el cibre de alarma Tu resistencia me desarma Tus padres no nos van a huir Pes en terreno, montacargas Hoy no puedes darme largas Hoy no podrás resistir Atrapados en el ascensor Esta noche, nena, es para los dos Atrapados en el ascensor Atrapados en el ascensor Atrapados en el ascensor Sácame de una vez el codo de la boca Sabes que no me va el rollo masoca Deja de llamar a la portera Contigo no hay manera Yo que puse toda mi ilusión En esta violación Atrapados en el ascensor Esta noche, nena, es para los dos Atrapados en el ascensor 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 Atrapados en el ascensor